Este seminario intensivo es de oratoria consciente. Es una oratoria diferente a la que estamos acostumbrados, esos talleres de oratoria que yo he hecho alguna vez, que te dicen cómo pararte, cómo mirar el público. En realidad, oratoria consciente es el resultado de amalgamar en una mezcladora las experiencias como locutor de Ariel Goldberg, que es su creador y disertante. Él es locutor y coach. Entonces, ¿qué hizo? Mezcló sus experiencias como locutor y como coach. Y descubrió que sus miedos de hablar en público, el famoso pánico escénico, el no saber qué decir ante un momento imprevisto, no eran miedos propios, sino que eran miedos del común de la gente. Entonces, amalgamó todo esto y formó este programa de oratoria consciente, que es un seminario intensivo de nueve horas, donde el participante va a tener espacios de escucha, de expresión, de juego y de reflexión. Las premisas del programa son, ¿qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Para qué lo digo? ¿Y quién soy cuando digo lo que digo? Por eso hablamos de una oratoria consciente, porque toma estas herramientas del coaching, que es estar presente en cuerpo, emoción y lenguaje, cuando voy a comunicar algo, teniendo en cuenta que la palabra tiene mucho poder, tanto en quién la dice, como en quién la escucha. ¿A quién está destinado este seminario y dónde se va a dar? Muy buena tu pregunta. Este seminario está destinado a toda aquella persona que sienta que necesita comunicar algo y que al otro le llegue. Es decir, no solamente hablar por hablar. Yo siempre digo que hablar en público, el que es valiente, lo hace. El tema está en que este decir, del que está hablándole al público, tenga un para qué y tenga una llegada al que escucha. Es decir, se trata de crear una experiencia con el otro, crear una conexión donde lo que yo tengo para decirle al otro le llegue desde algún lugar y tome esa experiencia tal vez como propia. El público es general. Profesionales, docentes, vendedores, líderes, mandos medios, dueños de empresas familiares. Yo tengo por ahí gente que me dice, yo tengo una empresita y vos sabés que me cuesta bajarle a mis socios que son mi familia y a mis empleados lo que quiero que hagan. Para eso es la oratoria consciente. Bueno, fecha, lugar, costos. Bien, fecha 20 y 21 de marzo de 18 a 22 horas en las instalaciones de AERCA. Las inscripciones se pueden hacer por Eventbrite, pudiendo abonar con tarjeta de crédito o comunicándose directamente conmigo, 353-5083-335 en mi celular. Tengo promociones por cantidad de personas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.